Está Chiapas, Isoe Robledo, pues es muy querido en Chiapas y tiene posibilidad, pero me dio un gusto enorme y esto yo creo que lo van a entender los chiapanecos y yo se lo reconozco mucho y les agradezco a los chiapanecos y les agradezco a Isoe y yo creo que le agradecemos todos los mexicanos, porque me buscó que le urgía hablar conmigo el viernes, el jueves. Y fue decirme que él no quiere abandonar el proyecto del seguro y en particular quiere terminar cumpliendo el compromiso que tenemos de dejar establecido el sistema IMSS-Bienestar, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Le di un abrazo, porque uno tiene que saber en dónde es más útil en un proceso de transformación. y no se lucha por cargos, se lucha por principios, por ideales, por encargos. Entonces, me dio muchísimo gusto, mucho gusto, mucho gusto. Es un gran servidor público. Imagínense para mí el buscar quién lo sustituye, pero ya ha iniciado el proceso, ya con poco tiempo, por muy bueno que sea el sustituto, tiene que llegar a enterarse de cosas, aunque sea del mismo sector, ya que viene, que inició un proceso de esto, tiene todos los conocimientos, ya sabe cómo hacerle, ya lo inició, ya lo está haciendo, tiene ya los convenios suscritos por los gobernadores que se adhieren al modelo de federalización, ya los trabajadores y los representantes sindicales están aceptando porque se van a mejorar, todos los trabajadores se van a basificar, los trabajadores de la salud, van a mejorar su situación laboral. Pero él es el que ha venido encabezando este proceso. Entonces, ¿por qué no les comparto de que estoy contento, de que son muy importantes los cuadros? Esto no es labor de un solo hombre o de una sola mujer, esto es de equipos. Yo tengo la suerte de contar con un buen equipo, muy buenos cuadros, muy buenos servidores públicos, comprometidos, con convicción, honestos, trabajadores, no de ocho, de 16 horas y algunos son del sureste y trabajan 16 horas. Entonces, vamos hacia adelante y ahora sí vamos a desayunar.